Música 15, 15, 16, 15, 15, 15, 15! ¡Yos es TX, you're welcome to TX World! ¡Alimento la radio y la grabación! ¡En el video! ¡I'm going to be on the end! ¡Am 몇 de de en exfolia! ¡Abus a disposition! ¡Hey, ya! ¡Viva mi mano! ¡Si se volvió en punte le detené! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!